Hermanos y hermanas, preparémonos Porque pronto sonará la trompeta Para la venida de nuestro Dios Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana Pronto va a venir Dios Que cuente me va a acelerar En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará En una nube blanca, en una nube blanca Cristo volverá Y prepárate mi hermano, prepárate mi hermana En una nube blanca, en una nube blanca, en una nube blanca Het ondanda En una nube blanca, en una nube blanca, en una nube blanca Oremos, hermana, en todo lugar Oremos, hermano, oremos, hermana Sentarse en celestial, morar y sin cesar Porque no sabemos que ahora va a venir en celos Ay, mamá, mamá Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Ay, mamá, mi hermana Aunque sea despreciada Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con depresión de paz Aunque sea despreciada Pero a Cristo no lo dejo Ay, mamá, mi hermana Porque yo sé Que yo sé que en la vida Mi Cristo me ha dado Un día voy a estar en la vida Mi Cristo me ha dado Ay, mamá, mi hermana Ayúdame Ayúdame a decirte ¡Ay, mamá, mi hermana! Y Jesús, que tiene poder Ayúdame a decirte Jesús, que tiene poder Y sólo Jesús ¿Y tú eres un hermana? Si tú eres un hermana Y tú eres un hermana Jesús, que tiene poder Que Cristo tiene poder, poder, para escalar Que quiere 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 poder, para escalar Y ropa ya sella, ropa ya sella Si tú estás en su cuerpo, tú estás en su cuerpo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Eso es como David, eso es como David Y eso es como David, David David gozaba, David gozaba David gozaba, David gozaba Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Todo brujería, todo hechicería Todo brujería, todo hechicería Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Ay, Shabakia Y robayashaya Urrimiraya Ay, Shabakia Y robayashaya Y robayashaya Llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Llena mi vida ahora 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 Se rompe las cadenas Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Eso como David, eso como David Yo quiero ver a David Eso como David, David David danzaba, David gozaba David danzaba, David gozaba David danzaba, David gozaba Se mueve, se mueve, se mueve compadre Se mueve, se mueve, se mueve con poder Yo quiero sentir el fuego Yo quiero sentir el gozo Yo quiero sentir el gozo Yo quiero sentir el gozo Así, así, así Así se ha dado adiós Burradaya Shaya... Esibaa liberación Yela, yela, yela Yela, yela, yela Y dale la libertad Y dale la libertad